¿Sí o no? Sí. ¿Tenéis calor? Sí. Bueno, tenéis que grabar las chuchonas de agua. Sí. A ver, un año más. Nueva de los 15 de agosto. Este año, como todos los contenedores, es un momento en que todos estamos unidos. De que discutemos, amigos, familia, vecinos, visitantes, porque la verdad es el mejor pueblo. Entonces, a partir de hoy, hasta domingo, disfrutad. Haced un pueblo unido, porque nuestro pueblo es el mejor y siempre tiene que estar unido. Ahora, estoy sumando una espada en la que se vuelve al lado, y después, después del funcionamiento, la guerra leo. Bueno, querida, ¿tenemos que dar la manifestación o no? Sí. A ver, que no se escuche, ¿sí o no? Sí. ¡Viva batalla! ¡Viva! ¡Viva de fiesta! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.